Bienvenidos de vuelta al reinicio semanal con The Wild Gamer, esta semana del 25 de agosto. Bendiciones a vosotros y vuestra familia, espero que os esté yendo todo bien, que tengáis una muy buena semana. Y tenemos cosas por las que pasar. Pero antes, nada, me he dado hoy ni patrocinadores ni nada, pero sígueme en mis redes sociales, Insta, Facebook, Twitter y ahora sí, vamos al vídeo. Comenzando con el reinicio semanal, tenemos la nueva aventura de Medios para un fin, que como no, la acompaña a la misión Interferencia, que esperemos esta semana nos lleve ya a alguna de esas salas secretas que tantas veces hemos mencionado, la corte de Oryx 2.0, el lugar donde están Ocris o la sala de la pirámide, esperemos, vale, algo emocionante. Creo que quedan 3 o 4 libros de Oryx, así que si quedan 3, que me parece que quedan 3, igual sí que empezamos a ver eso, en fin, espero para que ocurra algo. En fin, pasando directamente a las actividades, vale, al margen de eso si hay cualquier otra noticia enseguida, os la comento, pero vamos a ir súper rápidos con este reinicio. Tenemos aquí la aventura de Medios para un fin, como no, con la recompensa Ito, una vez la completéis. Tenemos Conspiraciones Turbias, pide 8 contratos del Nómada. Aquí Hawthorne nos pide 5.000 puntos de experiencia para el clan. El Armero nos pide 8 contratos de la Armería. Shaxx, 8 contratos de la Vanguardia. Y Zabala, 8 contratos... Ah, perdón, 8 contratos de Crisol para Shaxx. Se me va la flopa, acabo de llegar a casa. Y luego tenemos 8 contratos de la Vanguardia para Zabala. También tenemos la aventura de la Caza del Tesoro, que os recompensa con el Grama de Leyenda, vale, tenéis que abrir 7 paquetes. Y luego finalmente tenemos la Zona Aérea Europea, que como veis, hoy en particular tiene Día de Vacío, vale, como siempre os voy a derrotar 7 jefes para el semanal, y abrir 40 cofres para el otro semanal que no me cabe ni en la pantalla. Y, como no, la mazmorra profecía que casi siempre se me olvida, pero esta semana no, esta semana no, vale. Pasando directamente a la Luna, por cierto, el punto crítico que creo que estaba en Titán, pero enseguida lo confirmamos, tenemos la mazmorra Fosso Eregia y Jardín con las nuevas recompensas Ito, suerte con ellas. Luego tenemos la misión El Más Allá y las Cazas de Pesadilla, Aislamiento de Tanix, Servidumbre de Zhaedron y Orgullo de Escolas, que es los Kells. También se han reiniciado las de Eris, que os pide 8 contratos semanales, y el de la Trill, que os pide derrotar a 30 pesadillas en el Puerto de las Lamentaciones. Pasando al punto crítico de esta semana, tenemos el punto en Titán, también junto al evento Contacto, que como veis está en el Mirador de la Sirena. Este, bueno, al menos hoy en particular tenéis la aventura Ladrón de Ladrones en dificultad heroico, suerte con ello y suerte con las recompensas. En cuanto a Gambito, como siempre, os pide completar cualquiera de estos dos modos 3 veces, 3 partidas, suerte para que sean victorias, para las recompensas Ito, no olvidéis que merece la pena, aunque ya sea Gambito. Luego, en cuanto a las misiones de historia diarias, podéis pausar un segundo si queréis leer cuáles son las de hoy, ¿vale? No vamos a darle mucha más importancia, pero pasando los asaltos, esta semana tenemos daño de arco, así que tendréis que hacer 3 de estos asaltos con daño de arco para obtener la recompensas Ito. Y como veis hay granadero, así que sacadle el partido a eso, y cuidado con los cuerpo a cuerpo, ya que hay apagón también. Bien, pasando el ocaso suplicio de esta semana, tenemos un mundo orgánico en Mercurio, y enseguida podéis pausar un segundo el vídeo si queréis leer mejor estos modificadores de aquí, ¿vale? Ahí los tenéis. Al margen de eso, supongo que para el... de hecho, espero que lo hagan para bastante antes, es decir, igual que han aplazado el DLC, pues esperemos que hagan esto antes, ¿vale? Para darle tiempo a la gente a completarlos. Esto básicamente es una lista donde aparecerán los 6 ocasos suplicio de esta temporada. Y finalmente, el resto de ocasos, tenemos terreno extraño, voluntad de los mieles y uno más de la camada. Suerte con ello, y suerte con las recompensas. Ahora, oh sí que no se nos olvide Crisol, tenemos los modos de juego Caos, así que aprovechad para sacar cualquier cuesto, paso de aventura que os pida, bajas con habilidades, con super o con munición pesada. Luego también tenemos ofensiva. No creo que me interesa mucho, pero hay estos dos encuentros que varían. Y como siempre, os pedirán 4 de estos de aquí para las recompensas Ito. Y bueno, 4 de los de arriba para las de leyenda. De hecho, las poderosas, perdón. Y bueno, con eso creo que ya hemos terminado con casi todo. Ahora vamos a ir directamente a Eververso, luego pasamos por el desafío ascendente y cualquier otra noticia importante de hoy. Pero hoy, en cuanto a Eververso, hoy en particular, empezando por el polvo luminoso, tenemos alga engrasada como Shader, la proyección flamenco. Tenemos Tomando el Sol, vamos a echarle un rápido vistazo. A ese pinche gesto si es que no se me bugea el juego, gracias. Aquí lo tenemos, Tomando el Sol. Oh, vale, o sea, ah, vale, o sea, la versión legendaria era la que te ponía las gafas y la exótica es la que también trae esto para que puedas tomar el Sol. Bien nice, bien nice, antes de que nos muramos todos cuando lleguen las pirámides. Oh, tiene un batido. Eso la verdad no me lo esperaba, o sea, aparece en el icono ahora que me fijo, pero está guapo este gesto, en verdad. Luego, tenemos calor abrasador, el cual tiene buena pinta también, aunque... Oh, shit, sí. Esto es lo que necesitan estos dos, al menos yo necesito uno de estos. La verdad que no, creo que igual me lo pillo, tengo bastante polvo. Estoy ahorrando todavía para pillar lo de la armadura, ¿sabes? Luego, tenemos, como no, pues lo de la armadura, lo del solsticio. Creo que esto no va a variar tanto, o sí, de hecho, me parece que igual se varía. Así que podéis pausar un segundo si queréis echarle un vistazo a los que podéis adquirir con plata esta semana. Luego, tenemos los de la temprada de los visitantes. De fondo podéis pausar un segundo si queréis echarles un mejor vistazo. Y pasando directamente al resto de ítems de polvo luminoso, esta semana tenemos la proyección triunfante. Operaciones digitales para multiherramienta mida. Tenemos con alas doradas esta peazo de esparro exótica de solsticio. Está muy guapa, la verdad. O sea, yo prefiero llevar cosméticos que se pueden obtener dentro del juego, pero bueno, de vez en cuando llevo de ver verso. Y esta está bastante guapa y bueno, está por polvo luminoso, eso es lo importante. Tenemos el gesto sacudida de muñeca. De yugo, o sea, no sé muy bien qué está haciendo ahí con eso. Ahora tenemos un saludo tonto para... Ah, vale, ese es solo. Vale, bueno. Tenemos la nave con fin de los monos y la micro mini para poder obtener con polvo luminoso. Así que hacéos con esta si no la tenéis, vale, o sea. Es que merece la pena. O sea, si no la habéis visto, esta lleva desde el solsticio anterior. Pero es que, es que como esta no hay ninguna, ¿sabes? Es de las más... Bueno, de las que más llaman la atención, sin duda. En fin, con eso terminamos lo de Eververso. Ahora vamos a pasar al desafío ascendente y continuamos con otras noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O bueno, cualquier otro tema fuera de lo normal, pues lo cubriremos aquí en el canal, como cualquier otra noticia importante. Y también tengo otros vídeos preparados para vosotros, así que atentos a ellos. Checaos los últimos y... Oh, sí, el último preguntas y respuestas. La última parte de ese vídeo, las últimas preguntas, muy pronto también. Bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si aún no lo estáis, que tengáis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro de los que os he subido, y de ahí nada, pero otros vídeos míos. Venga, no esperéis aún, ¿vale? Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!